Bueno Miguel, el día de los bomberos voluntarios, acá ustedes trabajando en su día, cumpliendo con la guardia como siempre, ¿cómo la están pasando? Bueno, en primer lugar, buenos días y gracias. Y bueno, hoy estamos tranquilos, porque hasta ahora no pasó nada, ¿no? Todos los días puede pasar algo y estamos un poco más relajados, mucho más tranquilos, ¿sí? Estamos con el personal de guardia, hoy festejando en este momento que los muchachos ingresaron a la guardia a las 6 de la mañana y hasta las 14 van a estar. Entonces, bueno, es permanecer un poco con el personal y festejando nuestro día. Ir recibiendo a la gente que trae salutaciones, personas a las cuales vienen y nos hacen entrevistas y así, en eso estamos. Bueno Miguel, comentanos en medio de esta pandemia, ¿cómo fue el trabajo de ustedes? Sabemos que estuvieron en todos los lugares donde hubo incendio, donde se les necesitó. Allí estuvieron y bueno, comentanos cómo fue trabajar en medio de esta pandemia que todavía continúa. La verdad que trabajamos con todas las medidas de seguridad correspondientes. Recordemos que, bueno, vamos a los incendios de Pastizal y eso, donde el trabajo es al aire libre, pero siempre manteniendo las medidas de seguridad. Por supuesto, algunas veces es molesta un poquito que tenés que ser tan estricto, pero bueno, esto es para que el personal se sienta cómodo en su trabajo. Y además, cuando la persona, cuando te recibe que tenés que ir a algún lugar, bueno, la persona está segura de que va con un personal el cual toma las medidas correspondientes de seguridad. Bueno, en medio de un incendio a veces aparecen los bomberos voluntarios, aparecen los otros bomberos también. Comentanos cuál es la diferencia para que la gente también se entere de esto. Bueno, nosotros desde el cuartel de bomberos voluntarios de Posadas, tomamos las normativas de la Federación Misionera de Bomberos Voluntarios y así también del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios. Ellos nos rigen con normativas, leyes, códigos y un montón de otras cosas más que nos rigen a nosotros. Dentro de eso, el bombero voluntario de esta asociación, Bomberos Voluntarios Posadas, recibe capacitaciones, recibe subsidios anuales, los cuales se destinan en la asociación, para el crecimiento de la asociación, el personal, una vez que ingresa, tiene un total de un año de adiestramiento y capacitaciones para así después poder rendir con la Federación Misionera de Bomberos Voluntarios y así poder llegar a ser bombero voluntario. Una vez que es bombero voluntario, tiene su obra social, su aporte jubilatorio y una credencial, lo cual le habilita en cualquier parte del país a participar dentro de actividades bomberiles. Esto va dentro de lo que es capacitaciones y algunas veces hasta algún que otro siniestro que se solicite el apoyo y la colaboración de personas a las cuales sean bomberos voluntarios. Muchos chicos jóvenes también se ve acá y acá arranca, puede ser que arranque una vía de bomberos y toda una vocación, ¿no es cierto? Sí, dentro del plantel tenemos un grupo bastante grande de chicos, chicas también. Recordá que nosotros tenemos un grupo mixto en este cuartel. La situación hoy, debido a la pandemia y un montón de cosas, dice que tiene que ser humanitario con el que está al lado. En base a esto, nosotros hacemos incorporaciones dentro de las medidas de seguridad también. Cada uno del personal tiene un apadrinamiento con otro personal al cual le va enseñando todo lo que tenga que hacer con bomberos. El personal, el cual se llama aspirante, antes de ser bombero, cumple la tarea de aspirante, toma las capacitaciones durante un año. Se le evalúa, cada dos meses, algunas veces cada mes, se le evalúa para ver si tiene los conocimientos. Empieza haciendo guardias y después va a rendir a la Federación Misionera de Bomberos Voluntarios. Bueno, Miguel, dejarle un mensaje a todos los bomberos voluntarios de la provincia de Misiones en sus días. Bueno, desde ya, a todos mis colegas y camaradas de la provincia, un muy, pero muy buen, feliz día del bombero voluntario y que la pasen bien entre sus camaradas y sus familias. Gracias.